Y aquí en el final de los directores, en la presentación de los comandantes Javi Villanueva Segadero, en la ley de Ciencias de Coloma. Este es el departamento de turismo de Macrú, comandante de Manuel Monsino Ramos. Este es el departamento de transversión de la turismo de Macrú, comandante de Ciencias de Saúl I. Este es el cuadrón de la institución de la presentación de los comandantes Aldo Federico del Capitán Julio de Carvalho. Este es el cuadrón de los comandantes de PNP, comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la capitán Mayra Narváez Retuerto, el técnico Blanca Espinosa. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, el doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla, el señor Alonso Ortiz. Alcorón, señor Teniente Alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con el informe de don Augusto Vega, secretario técnico. Por favor. Gracias, señor Teniente Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por mi retenencia, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. En relación al evento de la Junta de Gobernadores de Blanco Mundial y Fondo Monetario Internacional que se desarrolló en nuestro país del 5 al 12 de octubre del presente año, no se han producido novedades de importancia en relación a los participantes durante su permanencia en sus visitas a los diferentes establecimientos comerciales, restaurantes y centros turísticos, ubicados en el distrito de Miraflores. Asimismo, se apoyó con ocho operadores de cámaras y veo-vigilancia, quienes brindaron apoyo durante el evento en el Centro de Comando, Control y Comunicaciones, ubicados en las instalaciones del Museo de la Nación. El día lunes 12 de octubre se procedió a dar charlas a un aproximado de 70 cambistas de moneda extranjera sobre medidas de seguridad que deben de adoptar ante la presencia de delincuentes comunes. El evento se realizó en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. En los últimos meses venimos atendiendo casos de extranjeros que se encuentran en situación de indigentes en el distrito y que polulan por diferentes partes del mismo. Es así que el domingo 11 de octubre el serenazgo detectó que el ciudadano brasileño Flavio Ricardo de Paua da Silva se encontrará en situación precaria, coordinando inmediato con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Desarrollo Humano, la Policía de Turismo, Hospital Casimiro Ulloa y el Consulado de Brasil, logrando por intermedio de su consulado que el día 13 de octubre retorne a su país. Asimismo, informo al Comité relacionado a las actividades sobre el voluntariado y de acuerdo a los avances desarrollados a fin de mejorar las acciones sobre la red de voluntariado, se viene desarrollando lo siguiente. En coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica, se está definiendo la normativa y reglamento de la red de voluntariado con base en la ley de voluntariado, a la espera de la opinión legal sobre el particular. Todo ello para lograr obtener la resolución de alcaldía que reconozca el programa de la red de voluntariado de seguridad ciudadana. Sobre las actividades permanentes que desarrolla la red se fija lo siguiente. Ya se cuenta con un calendario de las actividades programadas de manera mensual. También cabe señalar que todos los miércoles será el día del voluntariado, es decir, que se tendrá siempre una actividad ese día. Coordinación con la Gerencia de Participación Vecinal y Presidente de Juntas Vecinales de la Municipalidad y de la PNP. Y sobre las acciones de coordinación se suman además en las áreas de la Gerencia Social Sudana, la Gerencia de Desarrollo Humano, con la señora Nympha Chávez y del Freo Lit, colaboradores que nos vienen apoyando desde el inicio del programa. Asimismo, quiero informar sobre la integración del sistema de video de las comisarías Escuadrón de Emergencia, Los Bomberos y el Hospital Casimir Ulloa Se ha realizado la visita al Escuadrón de Emergencia A fin de obtener una evaluación preliminar sobre la factibilidad de la integración del sistema de video Siendo viable esta implementación En los próximos días se estará reuniendo personal técnico especializado de ambas entidades Para finiquitar detalles Del mismo modo, se han visitado las instalaciones del Hospital Casimir Ulloa Acompañados del personal técnico de la Central Alerta Miraflores En donde ya se tiene avanzado el tendido de fibra óptica Al igual que las comisarías y la compañía de bomberos Y por último, quiero resaltar la participación activa en las redes sociales por Facebook Se tienen más de mil usuarios conectados y capacitados Un aproximado de 600 personas en colegios, institutos, entidades públicas y privadas En cuanto al tema de las redes sociales de seguridad ciudadana Actualmente tenemos 58.300 seguidores del Arroba Miraflores 24H Nuestro Twitter de la Central Alerta Miraflores Y en WhatsApp tenemos 1.275 contactos Que permanentemente nos comunicamos con ellos Eso es todo lo que tengo que informar por el momento Con relación a la semana que está terminando, señor Presidente Alcalde Muchas gracias Algo que informar sobre el robo de anoche Correcto, con relación a ese evento Intervino directamente la Policía Nacional por intermedio de la Divin Que en su oportunidad nos dará detalles del evento Solo cumplo con informar que ahora 0.35 aproximadamente en el día de hoy Se recibe la comunicación vía RPC del PNP Velarde De la Comisaría de Miraflores Solicitando la participación del serenado En la avenida Paseo de la República 41.28 Manifestando que se había encontrado un vigilante herido Producto de robo en el interior del mismo Inmediatamente se comunicó a las unidades correspondientes Y fueron al apoyo respectivo Los detalles del asalto Y en su oportunidad seguramente el jefe de la Divin Quiero, el comisario de Miraflores nos va a explicar Muchas gracias Señor comisario, por favor Señor teniente alcalde Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Ciudadanía en general Que nos observan por las imágenes de MiraTV Tenemos los logros de la semana del viernes 9 al jueves 15 de octubre Por la Comisaría de Miraflores Durante esta semana se logró la captura de 11 personas 3 de ellos requisitoriados Y 8 en delito flagrante Y no hemos tenido operativos el fin de semana En el boulevard de Miraflores Ni alcoholemia Por el evento que hemos tenido en la cumbre Se ha prestado seguridad a 27 hoteles en el distrito Hemos tenido afluencia de turistas También en la zona turística de Miraflores Y bueno, en sí el servicio ha sido un éxito Con el apoyo de todas las unidades De personal policial básico y de las unidades especializadas Asimismo, tomando nuevamente lo que usted preguntó Señor Teniente Alcalde Ahoras o una de la mañana aproximadamente Dos sujetos descendieron de un vehículo Station Wagon Fungían de pasajeros que iban a hacer uso del hotel El Station Wagon se retira como si fuera un taxi que hubiera llegado Se retira Los sujetos ingresan Al interior es donde se produce ya el hecho delictuoso Sacan ambos con armas de fuego El vigilante trata de oponer resistencia Y es ahí donde le dan un golpe en la cabeza con el arma de fuego Con la culata O con la cacha, como se dice Y le ocasionan un corte en la cabeza Solicitan a la encargada de la recepción Que entregue el dinero Tenían aproximadamente 1.500 soles Que era la ganancia hasta ahí de la noche Y salieron a pie Se retiraron a pie A los cinco minutos ha pasado un patrullero de la comisaría de Miraflores Y lo ve pues al señor que estaba echado en el piso La reacción ha sido inmediata Lo primero es salvaguardar la integridad física En este caso del vigilante Se comunicó de inmediato a las unidades especializadas Las mismas que llegaron Llegó la Divinca y Miraflores en 10 minutos Y ya la Divinca está realizando las pesquisas correspondientes Dejar en claro que La acción o el pase inmediato del patrullero Se debe al patrullaje constante que se realiza Lamentablemente estos sujetos Ellos trabajan Su modalidad principal es el factor sorpresa Ellos están constantemente Reglando al personal policial Que está haciendo su patrullaje Y esperan los minutos exactos En que esa zona queda libre Para consumar el hecho delictuoso Se ha dado cuenta de la superioridad Y las investigaciones se encuentran A cargos de la Divinca y Miraflores Dígame, usted informa que 5 minutos después de ocurrido el hecho Un vehículo policial pasaba por ahí Y se dio, digamos, tomó conocimiento de este hecho ¿No hubo entonces comunicación del hecho por parte del hotel? ¿Al serenazgo o a la policía? ¿O sea, no funcionó el sistema de... Sí, indica que... El POS, digamos Sí Nuevamente, pues Hay que tener en claro que En este caso los agravios entran en pánico Hace uso del botón de pánico Pero ya, obviamente, después No lo ha hecho No ha hecho un buen uso El botón de pánico Nuevamente entró en nervios Apretó otro botón Y entender eso El pánico en que entra en este caso La víctima Que es la administradora La señorita Yesenia Alberta Yesenia Flores Vega De 28 años Sí, gracias Sí, señor fiscal Gracias Buenos días, señor teniente alcalde Buenos días, señor miembro de CODISEC Con relación al asalto y robo Que hubo en la joyería En la avenida La Paz Hace más o menos Creo que dos meses Se planteó la necesidad De revisar El sistema integrado de seguridad Los orinazgos desde Surquillo Miraflores Creo que San Isidro también está En cuanto a que La fuga de los delincuentes Se produjo hacia el lado de Surquillo Y no funcionó ahí La comunicación de Miraflores Con Surquillo Y también Bueno, se observa Que la vía Por donde huyen Es la vía expresa Entonces ¿Qué pasó en la República? Entonces Algo me parece que está fallando Ahí en cuanto a A la A la vigilancia A esa zona Y Y segundo Era la Lo que también se planteó fue La instalación de cámaras A media altura Para identificar A los delincuentes Al aumento del ingreso Al distrito Y esto Debería Llevarse a cabo En las vías de ingreso Más que en las vías de salida Porque en las vías de ingreso Es cuando el delincuente Está más Seguro Más calmado Más tranquilo Entonces Eso permite Una mayor Posibilidad De identificarlos Que en las vías de salida Que instalar las cámaras En las vías de salida Cuando el delincuente Ya está oculto Corriendo O con pasamontañas Eso es lo que Querían decir Gracias Gracias Yo quisiera que nos concentremos Ahora en lo ocurrido anoche Porque está pendiente El secretario técnico Se había comprometido A pedido al alcalde A hacernos una presentación De Digamos Que tendríamos que hacer Para evitar estos hechos Sabemos que son difíciles De evitar Pero Tenemos que tener Una estrategia clara Y un protocolo De las cosas Que es necesario hacer Entonces eso Lo podemos hablar después Pero ahora yo quisiera Que terminemos de tener Digamos La información exacta De lo ocurrido Para saber En este caso Qué cosa Qué cosa falló Este Y Estábamos Viendo el tema De la Que nos hemos enterado Digamos No en el momento Sino de casualidad En realidad A través de La presencia De este patrullero ¿No? Este Tampoco hubo Una llamada telefónica A la central Alerta Miraflores Desde el hotel Dos cosas Este hotel No cuenta Con cámaras internas De videovigilancia Y La llamada Que hace La policía A serenazgo Es para la atención A través de la ambulancia ¿No? Al En este caso Al herido Al vigilante En esos momentos Ya se hizo las coordinaciones Y llegaron los bomberos Primero Los bomberos Son los que Quienes llegaron A la atención De Del auxilio Del vigilante ¿No? Entonces Nuevamente El tema Del botón de pánico Que no hace El uso adecuado ¿No? El agraviado Entendible ¿No? Por el pánico En que entran Las personas Y también Porque Tenemos que tener en cuenta Que estos señores Saben que Que va a ser uso Y lo primero Que hacen Es atacar ahí ¿No? Que no No apriete No haga Ningún 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 Movimiento Extraño Yo he escuchado Por He visto en televisión Que han Comunicado Que hay cámaras En el lugar Afuera Esas cámaras Se ha podido Ya visualizar ¿Qué cosa tienen? Se ha podido Identificar a los sujetos ¿Tenemos alguna Información? No Ya ese tema Ya cuando sobrepasa El tema de la prevención Ya entra La Divincri Me imagino Que está haciendo Las pesquisas ¿No? Que ya el mayor Coloma No, por eso Yo quisiera Que aprovechemos Si la Divincri Tiene algo que decir O el cuadrón de emergencia O los halcones Algo que agregar A lo que ya se ha dicho Para tener toda la información Sobre lo que ha ocurrido Bueno Señor comisario Ya detallado Los pormenores De este hecho delictivo La Divincri Ha asumido Competencia funcional Y estamos desarrollando Las pesquisas Se va a solicitar El video De los exteriores A ver si se puede Identificar a la persona Que han participado En el silícito Después se está Adecuando todos los protocolos Que nosotros cumplimos En las investigaciones Correspondientes Eso es lo que les puedo Informar por el momento En este caso Como no se nos ha Comunicado Del hecho Oportunamente No ha habido Tampoco Un cerco Ni una reacción De parte De las unidades Del serenazgo O de la policía Se han ido caminando Los delincuentes O se han ido En el vehículo En el station Los esperaba a la vuelta Aparentemente Ellos eran pasajeros Que iban a ingresar A hospedarse El hotel El vehículo Los ha esperado a la vuelta Y cuando han bajado O se han salido A pie Han caminado Raudamente Y se han subido A la vuelta Al vehículo Y se han dado A la fuga Se aplicó De inmediato Se llama a las unidades Y hace el plan cerco Pero estamos hablando De una de la mañana No hay tráfico Y en tres minutos Ellos están fuera De la jurisdicción ¿Cuál era la unidad Del escuadrón De emergencia Más cercana Al lugar de los hechos? Tenemos uno Que está cerca En lo que es San Agustín Con Javier Prado Tenemos otra unidad También que está A la altura En el puente Angamos Hemos tenido Conocimiento Del asalto Inmediatamente Se ha procedido A hacer un operativo Operativo policial Con las características De las personas ¿No? Y interviniendo A station Vago Generalmente Los vehículos Que son usados Para ese tipo De delito ¿No? Se ha intervenido Se ha hecho Todo lo posible Para la altura De esos sujetos Pero no Tenemos resultados positivos ¿Ustedes recibieron La información Sobre el vehículo Sus características Y el número De la placa? Generalmente En general De robo ¿No? Por 105 Ya que 105 Una vez que toma Conocimiento De un asalto Se informa 105 Para que reía A todas las unidades Móviles De los Escuadrón de emergencia Sur 1 Centro ¿Para qué? Para que En la fuga Se pueda intervenir ¿No? Sí Pero la pregunta Es bien específica ¿Recibieron ustedes Información sobre Las características Del vehículo Y el número De la placa? No Solamente En referencia El asalto Y la modalidad ¿No? Y nosotros Por la experiencia Que tenemos En lo que es patrullaje Sabemos Generalmente Los vehículos Los vehículos Que se usan Son los Station Vagons Con Colotivo de taxi Por eso Se han procedido Los operativos Nos cierran Todas las vías Usted ha mencionado Que había vehículos Del escuadrón En San Agustín Javier Prado Y Y aquí en Miraflores También hay 5 unidades Móviles en Miraflores 5 unidades móviles No sabe exactamente Donde se encontraban Cuál era la unidad Más cercana Ovalo Miraflores La más cercana ¿Perdón? Ovalo Miraflores El Ovalo Miraflores Ovalo Miraflores Hay un puesto táctico Ahí en Ovalo Miraflores ¿Cuántos vehículos Tenían anoche En Miraflores? A esa hora Tenemos aproximadamente 70 vehículos Unidades móviles ¿Pero acá en el distrito? Ah, en el distrito 5 unidades 5 unidades 5 unidades Los halcones ¿Tiene algo que informar Por favor? Comandante Felipe Buenos días Señor del alcalde Nosotros no coberturamos Ese horario de patrullaje Terminamos a las 23 horas O sea, el horario de ustedes Es de 6 a... De 6 a 23 horas ¿Y eso por qué? Pero podría haber Digamos, ¿no? Pero hay alguna explicación Para... ¿Perdón? Técnicamente No está establecido El uso de motocicletas Motolineales En patrullaje nocturno Pero ustedes Digamos, el patrullaje Que hacen es de 6 Que todavía hay luz Pero a partir de las 7 Ya no hay luz Patrullan de 7 a 11 De noche Y usted me dice Que no pueden patrullar Después de las 11 Hasta las 7 de la mañana Porque estamos de noche Claro, o sea, son varios temas ¿No es cierto? El piloto de moto Hace 6 horas en la mañana Descansa y hace 6 horas En la tarde Y alargamos Más bien Hasta las 23 horas Los viernes y sábados Sí, alargamos Hasta la 1 O 2 de la mañana De cuando la necesidad Pero ya no en la cantidad Del 100% Pero no coberturamos En la madrugada O sea Tenemos la moto Pero no tenemos El personal Para, digamos Hacer patrullaje Motorizado Las 24 horas del día Así es Por un problema personal Un problema personal ¿Algo más que informar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Fernando Señores, miembro del comité Muy buenos días En esta oportunidad Pido la palabra En primer punto Para felicitar A todos los jefes Acá presentes Porque quienes estuvimos En una u otra manera Relacionados a este evento Tan importante Que es mundial Yo felicito A la policía nacional Puedo ser crítico Pero quiero felicitar A los comisarios De Miraflores A los jefes De departamento A los jefes De escuadrón Vi un desplazamiento Importantísimo Como civil Importantísimo Como vecino Y sobre todo Hemos dejado en alto Al Perú Al cuerpo Al cuerpo Al serenazgo A la municipalidad De Miraflores Mis felicitaciones Demostramos La logística La capacitación Señor Coronel Y saben que En la parte humana Porque a veces Habían invitados Que venían a Miraflores Porque acá tenemos Traductores Y si no teníamos El traductor De ese idioma Yo tuve La peculiaridad Que dijeron La esposa De un sereno Sabe hablar ese idioma Se comunicaron telefónicamente Y tradujeron Lo que deseaba Ella expresar Si bien es cierto Estoy relacionado Con los eventos Internacionales Y con seguridad ciudadana Y con lo que podía pasar Creo que Perú Está en lo más alto En lo que es seguridad Hemos demostrado Que la policía nacional Y el serenazgo El binomio Funciona Y además Que la autoridad Municipal Cuando le pone ganas El civil Está puesto El segundo tema Que me toco Es este tema Del robo Hemos tocado En diferentes sesiones Del comité de seguridad ciudadana Hechos que están pasando Aquí Y en otras partes Porque en Miraflores No es el único Pero veo que Como se dice Militarmente El civil El que está detrás Del mostrador No está preparado Para una situación De pánico Como dijo el comisario O de De esta circunstancia Se olvida De Por más capacitación Porque he visto Cómo han capacitado A los hoteles He sido testigo Cómo van de central Cómo deben Apretar el post Cómo deben Proceder Hacer un protocolo De seguro De seguro De seguro el miedo Los cubre Y no acciona En segundo lugar La falta de comunicación Y la falta De una práctica De cerco De repente Sé que son capaces No tengo duda Pero la constancia Habría que ser De repente Simulaciones Mucho más seguidas Y cómo accionar En caso De Bien es cierto Dijo El fiscal Que íbamos A colocar Las cámaras Un poco más abajo Para detectar El propuso Ello Fue una idea Muy Que me pareció Relativamente Como civil No técnica Como civilmente Muy positiva Pero estos hechos Se están suscitando De la puerta Para adentro Entonces yo tendría Que decirle al comisario Pongo un policía O una mente Capaz Para saber Qué es lo que va a pasar Al escuadrón De los halcones Decirle Qué está pasando Claro De la puerta Para adentro No sabemos Y son hechos Que son en el momento Yo dejaría en mesa Saber Qué puede hacer El vecino Qué puede hacer El empresario Ante un hecho Acuérdense Que el miedo A un civil No están preparados Como ustedes Uno Dos El delincuente Es avesado Es Está como ave de rapiña Viendo a la presa Y ahí Fácil Lo saltamos Yo creo que ustedes Están en la capacidad De resolver Ese nudo Que tenemos acá Esa era una opinión Personal Y que creo que He recogido En ello En todo este tiempo Que vengo Hablando Y comunicándome Con los vecinos Muchas gracias Gracias Yo quisiera hacer Digamos Dos o tres comentarios Sobre Iniciales Porque no tenemos La información Todavía Completa Sobre lo que ha ocurrido Pero Una vez más Tenemos un sistema De alerta temprana Que no está funcionando Digamos No por culpa nuestra Sino porque Quienes lo tienen que utilizar No lo están utilizando Y creo que es responsabilidad Nuestra Preparar a la gente Para que En una circunstancia Como esta Para eso es el sistema Es decir Si no funciona Nuestra capacidad De reacción No se puede poner A prueba Tampoco Porque nos enteramos Ya muy tarde Ya no tiene sentido Entonces insistir En que tendríamos Que hacer un mayor esfuerzo De repente Un simulacro Este Si a gusto Con relación A ese tema Señor Teniente Alcalde Previamente A ese hotel En dos oportunidades Ha ido personal técnico Y han hecho Los ensayos Las prácticas Lo que usted dice En el simulacro Una cosa Es estar Sin incidente Y cuando sucede Ya es la capacidad De cada persona De cómo reacciona Ante el evento Entonces Estamos viendo Que la persona Está reaccionando Indevidamente Sin poder Accionar el botón Segundo A mí me llama Un poquito la atención Que no tengamos Todavía idea De qué cosa dicen Esas cámaras De biovigilancia Porque digamos Si hay cámaras afuera Tendríamos que haber Digamos actuado Para ver Si teníamos El número De las placas Si teníamos Digamos La característica De las personas Para poder Reaccionar Aunque fuera tarde Y veo Que eso Por el informe Que ha hecho El comandante Villarrubia Eso todavía No se ha hecho ¿No? Entonces Digamos Ahí ha habido Lentitud En la redacción Y tercero Yo creo Que habría Que replantearnos El tema Del patrullaje De las unidades De los halcones La pregunta La pregunta sería Si tenemos Si tenemos Solo dos horas De patrullaje No deberíamos Concentrar El patrullaje En las noches Ahora el problema Me imagino Es que no tenemos El personal Para trabajar Dos horas seguidas Esa sería La Porque Digamos Habría que ver Qué cosa dice La estadística Pero es probable Que Más necesitemos Esas unidades En la noche O en el día No sé Qué dice La información Estadística Que tenemos Al respecto Felipe Señor Teniente alcalde Con respecto a ello Nosotros venimos Trabajando El patrullaje Integrado Con Serenazgo Hasta las 23 horas En los 13 sectores Y en horas Ya he comunicado Y en otras sesiones Que tengo Patrullaje nocturno Pero limitado Una escuadra De cuatro efectivos Nada más Para la zona De Miraflores De repente Lo que tenemos Que afinar Es la comunicación Si tenemos Reacción Pero si no nos avisan Y el patrullaje Se centra solamente En la parte El parque Principal Entonces habría que afinar Un poco más ello Pero eso sí Hasta las tres Nada más Tengo un servicio De permanencia Debería ser De reacción inmediata Y tengo 16 efectivos Pero tengo El Surquillo Tengo Miraflores Tengo San Isidro San Borja Que pueda articular Entonces de repente Nos faltaría afinar Un poco más ello ¿No? O hacerlo De repente También integrado Si tienen Patrullaje motorizado En la madrugada Pero hasta las tres No tengo posibilidad De hacerlo hasta más ¿Cuántas son las motos Que tienen los halcones Las motos que tienen Los halcones En Miraflores En Miraflores 20 20 unidades 20 unidades Usted dice que patrullamos Seis horas en la mañana Y seis horas Entre las seis Y las once Cinco horas Claro Nuestro sistema De patrullaje Es diferente A otro tipo De Como lo que nos jugaron De emergencia En horas de la mañana Salimos a las seis Siete Están instalados Para los aceleramientos Usted lo va a ver Ahí en Angamos En los lugares Aledaños A la jurisdicción No necesariamente En Miraflores Sino en Puente Angamos Y a las nueve De la mañana Ahí empiezan Inician el patrullaje Dentro de la jurisdicción Tenemos puestos fijos No voy a detallar Cuáles son los puestos fijos Son puestos de importancia Que tenemos a cargo ¿No? De autoridades Y después Pasa la hora Del almuerzo Y en hora de la tarde Se replantea Y a las diecinueve horas Estamos en el patrullaje Integrado Sin perjuicio Que nada más Como le digo De once A tres de la mañana Para esta zona Tengo cuatro motos O sea, dos parejitas Que están En Miraflores Señor Fiscal Gracias Me parece que Es más importante Identificar A las personas Que ingresan Al distrito Antes que Perseguirlas Luego del hecho Que es un poco Más difícil Si el delincuente Sabe que Al ingresar a un sitio Puede ser Identificado Eso lo va a frenar Eso lo va a Hacer pensar Dos veces Al ingresar Nada más Gracias ¿Cómo podemos hacer eso? Con instalación De cámaras En las vías De ingreso Al distrito Cuando el delincuente Está más relajado Más tranquilo Más confiado Antes que A la salida Al distrito ¿Y cómo sabemos Que un delincuente Es un delincuente? Al momento No, claro Luego cometió el hecho Luego cometió el hecho Se dirigió En las cámaras Qué persona Estaba En qué vehículo Qué tipo de vehículo Qué tipo de vestimiento Tenía Y de ahí Se hace La verificación Con las cámaras De la zona Digamos Buenos días Bueno Soy María María Ormeño Con relación A lo que está sucediendo No solamente Son estos hechos Que lamentablemente Como ha sucedido El día de ayer Lo tenemos pendiente Y lo tenemos Como se dice Calentito Pero aquí Mira Flores Están sucediendo También son Como aquí En La calle Las pizzas Están ahí Pero debería Y yo les pido Como los dije El primer día Coordinación Coordinación Entre la autoridad Sentarse Y conversar Y bajar Y estar Ahí Quizás Miminizarse Entrar Ver Qué cosa Es lo que está sucediendo Realmente Como dice Fernando De la puerta Para adentro Qué está sucediendo Con las personas Porque El Miraflorino Es muy Las personas Los que vivimos acá Hablamos Pero lamentablemente A la hora De querer hacer las cosas Casi todos No damos La ayuda necesaria Entonces Qué le podemos pedir Al serenazgo A la policía Quizás a ustedes mismos Si nosotros No nos dan Las charlas No nos dicen No participamos Como debemos Yo creo que aquí Sería una cuestión De reunirnos todos Informarnos Cuál es la misión De cada uno Inclusive del fiscal De la señora Qué cosas hacemos Para qué estamos Y de pedirle A los vecinos Conversar Y qué cosas Es lo que ellos ven Qué cosas Para que ellos participen Y así En este hecho Por ejemplo Como usted le dijo No se vio al carro Que estaba a la vuelta Pero un vecino Lo ha podido ver Y ha podido informar Pero no lo hacen Porque Simplemente No me pasó a mí Yo se lo digo así Muchas veces He conversado con vecinos No me pasa a mí No me importa Como dice Fernando No me pasó a mí No me importa El día que me pase Si vengo Llamo Busco Y trato Y trato de que Que todo mundo Accione Y me satisfaga Lo que a mí me pasó Entonces Yo vuelvo a repetir Lo que dije Como le vuelvo Conversaciones Y conversaciones Y charlas Y llamar a los vecinos Informarle Hacer un binomio Como ustedes lo tienen Pero con los vecinos Para que los vecinos Le digan Para que se sientan Partícipe Y se sientan Que también somos Parte de esto Gracias Lo que Retomando el tema Lo único que creo Que si bien es cierto Estamos luchando Contra la delincuencia Habría que sensibilizar Al empresario Para que capacite A su personal Mil veces Y un mil veces más Y al ciudadano Y entonces De esa forma El civil Podrá colaborar Anónimamente Con el personal policial O la seguridad ciudadana Y es hora De sensibilizarnos También los que no Tenemos uniforme Digamos En eso En eso estamos Digamos El esfuerzo Coordinación Esta es una expresión De ese esfuerzo Pero hay otros Y las actividades De capacitación Son permanentes Como normalmente Se informa acá Y hay un esfuerzo De involucrar A la ciudadanía Pero Bueno el punto De que Los ciudadanos También tenemos Un papel Que cumplir Yo Suje Su comisario Con esto Para cerrar Y aquí sea el tema No solamente Una recomendación Estos últimos Diez días Hemos tenido En Miraflores En la comisaría En la comisaría Miraflores Tres denuncias Con el cuento De la llamada Telefónica A la trabajadora Del hogar Hacer un llamado A los vecinos Miraflorinos A que instruyan A sus trabajadoras Del hogar Para que no Estén cayendo Nuevamente Esta modalidad De estafa Podría decir Que ha reemergido Esto O es una cosa Permanente No, no Ha vuelto Pero lo que se sospecha Ahora Al parecer Serían Una organización En la que estarían Involucradas Las Las empleadas Del hogar Pero es bien difícil Casi imposible Se podría decir Que se pueda Establecer ello Entonces Si el El empleador Instruye A su A su Trabajadora Del hogar Y pese a ello Pese a la instrucción Que le ha brindado Se comete El ilícito Es que obviamente Ella ya es parte De la organización ¿No? Entonces Eso es lo que quería De repente hacer Uso de la De la señal De Miratv Para que los Los ciudadanos Que cuenten Con trabajadoras Del hogar Instruyan A que no Se dejen Sorprender Bajo estas Famosas llamadas Donde Obviamente Las engañan Piden dinero Piden joyas Y ¿Qué ha pasado En una de estas denuncias? Que Era tanto El llanto De la trabajadora Del hogar Que los Se puede decir Los patrones Ya desistieron De la denuncia Entonces Nosotros ya Hemos entrado En una situación La policía De que Al parecer Existiría Una organización Que está Captando Empleadas Del hogar ¿No? Situación Que es bien Difícil Demostrar ¿No? Porque obviamente Solamente La llamada Es entre La trabajadora Del hogar Y el delincuente Entonces Un llamado A la recomendación En líneas generales Y en conclusión Para terminar Para que Y se instruya A las trabajadoras Del hogar Y si Pese a ello Se suscita El hecho delictuoso Es que obviamente Esta trabajadora Del hogar Tendría mucho Que ver En la Para que se facilite El delito ¿No? No necesariamente ¿No? Porque ya estamos viendo Que instruimos A las personas Para usar el POV Y no lo usan No podemos concluir De eso Que están coludidos Con los delincuentes Porque en la situación Misma Por más preparado Que uno esté A veces Los nervios Impiden Que la gente Pues actúe Como debería actuar ¿No? Entonces Tampoco es tan fácil Concluir Que si Si cae La empleada Está coludida Con los delincuentes Bueno Yo también Tengo gusto De vivir Acá en el distrito Y en ese sentido Se ha instruido La persona Que trabaja En mi hogar ¿No? Y o sea Por nada Por nada Del mundo Que han matado Al señor O han reactado Al hijo O sea Por nada Del mundo Allá muy bien Colgar Colgar el teléfono Y comunicarse Con nosotros O sea Con este caso Con las personas Que son Con las que trabaja Esos tres casos De estafa telefónica Que están en manos De la dirincre Sí Ya han sido Transcritos Y la gente Tiene los números De donde la llaman Efectivamente Ya ese es trabajo Pero digo Tenemos esos números Sí Obviamente Uno tiene que tener Un aparato especial Para poder identificar El número Desde donde llaman ¿No? Este La mayoría Esta idea De la geolocalización Solo peras Y uno tiene el número ¿No? Así es Si no tenemos El número Difícil Hacer la investigación Lo que pasa Es que tenemos Cantidad de chis Que se siguen sacando Por estas famosas Estas tiendas Que Hablemos En general Las Malvinas Yo voy Con su número De DNI Y usted Y saco Un teléfono celular Y ese teléfono celular Está saliendo su nombre O sea Yo Como Jorge Marino Voy ¿Sabes qué? Vendemos un chis ¿Cuánto? Diez soles Toma A ver su número De DNI Yo doy su número Yo ya tengo El número De DNI Y ese teléfono Está saliendo El nombre De usted Pero yo Lo estoy comprando Y eso es lo que Hacen los delincuentes Entonces cuando Esta medida Que se ha tomado Para que Los teléfonos Robados Sean Digamos Clausurados No sean Desactivados Ayuda Pero no resuelve El problema Igual se pueden Comprar chip nuevos Estamos yendo Paso a paso Lo ideal es Ya que estos Estos centros Que comercializan Estos chics Ya no lo hagan Y lo haga ya La empresa Formalmente Esa es la idea Pero estamos yendo Paso a paso Para mejorar Esa situación Muy bien Muchas gracias Entonces yo sugiero Dejar la discusión De cómo Enfrentar este problema De los raqueteros Estos son raqueteros También Le habíamos pedido A Augusto Vea Que hiciera una presentación Yo sugiero dejarlo Para la próxima semana Con el alcalde presente Para poder ver eso Y en fin Tener una discusión Más extensa Que el tiempo Que nos queda Muy bien Entonces Yo le pediría A Villarrubia Que nos Que informe Ah perdón Perdón Coloma Estoy Para que nos Sí Nos informe Sobre En fin Este hecho La investigación Sobre las llamadas Y si hay alguna Novedad Sobre el El robo Ahí en En Ricardo Palma Pero antes Pide la palabra Augusto Vea Solamente Para informar La próxima semana Estoy viajando A Tarapoto Hacer una exposición De las políticas Que venimos aplicando Acá en el distrito De Miraflores En este caso La exposición Va a ser dada Por el señor Armando Mendoza Si usted lo cree Por conveniente Bueno Con relación Al caso Que tocó El comandante Maguiño Quiero indicarles Que son tendencias Delictivas Las cuales se vienen Suscitando Son picos Que se presentan Entonces Viendo la estadística En el traduzo De la semana Anterior Que pasó Que justo Colindó Con el tema De la Junta De Gobernadores Se han presentado Estos tres casos De domésticas Que están haciendo Entrega De los bienes Materiales Al interior De los departamentos Nosotros Asumimos También Una hipótesis Que se está creando De que al menos Estarían Algunas de ellas Facilitando La entrega De estos bienes Lamentablemente Las llamadas Que ingresan Al domicilio Y a los teléfonos De los propietarios Están siendo Provienen De celulares Que en su mayoría Están siendo Adquiridos En el mercado Informal Y también De los penales De nuestro país Así que Están también En proceso De investigación Se está tomando Las manifestaciones A los agraviados Y a las domésticas Muchas Muchos de las personas Desisten ya En sede policial De continuar Con la investigación Porque bueno Se ven motivados Por la confianza Que la empleada Ya trabaja Varios años Con ella Pero sin embargo Hay un caso De manera peculiar De que La doméstica Resen ha sido Contratada No superaba Los dos meses Y había sido Instruida Por el propietario Y sin embargo Ella entregó Una cantidad Importante De joyas Dinero En efectivo Así que Estamos en proceso De investigación Con relación Al caso De Ricardo Palma Eso ya está En materia de judicialización Y no tenemos Hoy a mayor Información Sobre el particular De conocer Ya los detalles De levantamiento De las comunicaciones Y a conocer A los miembros Del comité O sea Todavía no No tenemos La información Del levantamiento De las comunicaciones No, todavía no Gracias ¿Molfino? Bueno Se cubrió Servicio En el evento De la Junta De Gobernadores No hubo Ninguna Denuncia De ninguna Persona extranjera Que estuvo Comprometida Con este evento Entonces Esa es la seguridad Y el resguardo Ha sido un éxito Eso es todo Bueno Teniente alcalde Nos estamos abocando A lo que es El tránsito En la zona De Miraflores En los puntos Más álgidos Lo que es Congestión vehicular Al aceleramiento Y regulación Del tránsito Ahorita que ya Fin de año Se va un poco más A acrecentar el tránsito Por las fiestas Por lo diferente Y vamos Con el personal Que tenemos Vamos a Dar el máximo esfuerzo Para Para que los vecinos No sufran El caos vehicular Que siempre Agobia Este distrito Gracias Muchas gracias Ferruso Algo que Capitán Perdón Mire Nosotros continuamos Con los Operativos diarios Hemos incrementado Los operativos Nueve Por mañana Nueve por la tarde Y nueve operativos Por la noche Donde venimos Fue trabajando Hacer lo máximo Para acabar Con esta lagra Que nos está Azotando A la población Lo que causa La sensación Y seguridad Entonces venimos Haciendo lo máximo esfuerzo Con coordinación Con la municipalidad De Miraflores Y con la municipalidad Es que nosotros Como tenemos Siete distritos Venimos trabajando A la mano Para acabar con esto Y también Abocando eso De las llamadas Telefónicas Como tengo A veces Tengo experiencia Porque trabajo En comisarías Y también Quizás un tema Propio Que esta gente Estos delincuentes Erran confianza O escogen A la persona Y no es En el momento Que llaman Por teléfono No es en el momento Ellos Pasan Una semana antes Dos semanas antes Vienen preparando A las personas Vienen sacando Información Entonces pasa Dos semanas Y ya Cuando tienen Todo ya Toda la información Recién Entra A la estafa A la citación Que conoce el primo Entonces Es muy importante Porque generalmente Cuando llaman A estos delincuentes Siempre contestan La mamá O una persona mayor Y le dice Tío Entonces agarra confianza Sí sobrino Entonces ahí viene El problema Pasa una semana Y ya Le pide dinero Que depositame Tanto dinero Ese es el problema Y a las personas Que contratan A los Trabajadores del hogar Que sean más Específicos Que saquen Sus antecedentes Piden información Vean Dónde vive Vive una casa alquilada Vive una casa Propia Entonces tienen un poquito más De No sé Tener un poquito más De Como se dice Ser más exquisitos En su selección Para que no tengan Este tipo de problemas No contraten al azar Y siempre una persona Que tenga referencias En otros hogares Gracias Muy bien Muchas gracias Señor Buenos días Señor Teniente Alcalde Señor integrante Del CODIC Amigos que nos siguen Por Mira TV En calidad de comisario En forma rápida Voy a informar Lo que se ha hecho Esta presente semana Tenemos la captura De Luis Miguel Contreras Mimbela Por hurto agravado En grado de tentativa El mismo que poseía Antecedentes Por delito contra el patrimonio Y estaba solicitado Por el 17avo Juzgado penal de Lima Asimismo Johnny Henry García Rojas Por hurto agravado Capturado y recuperado La especie Robada Era una bicicleta De un condominio En coordinación Con el personal De serenazgo Vehículo recuperado Valorizado en 2 mil nuevos soles De una bicicleta Trek Y lo que siempre Nos abunda Por falta Contra el patrimonio Hurto simple En la modalidad De tenderos Tenemos seis personas En agravio Todos de la tienda Carlos Alberto Vázquez Puerta Ángelo Iván Ganosa Sobrevilla Carmen Paola De la Torre Melgar Jesús Ventura Revilla De Rodríguez Emilio Paola Serra Luna Y María Féi Bárcena Núñez Del Arco Algunos de ellos Reincidentes Infracción De reglamento General de tránsito Tenemos nueve papeletas Y tres por delito De peligro común Por positivo En alcoholemia Asimismo Quiero hacer Extensiva la invitación Que el día de mañana Organizado por la comisaría De San Antonio Y con el apoyo Incondicional Del área Tres De serenado Que lo preside El comandante Pinsas Vamos a hacer Una charla Educativa E informativa La unidad De desactivación De explosivos Va a venir A San Antonio A las diez De la mañana Al parque Paul Rivet Eso está Dos o tres cuartas De la zona De la Aurora Donde se va A implantar charlas A los escaos Algunos colegios Se ha invitado Al personal Gerentes Y serenos De Miraflores A los vecinos De las juntas Vecinales Y A toda La población En sí Esto nos va A llevar Nos va El personal Especializado De la UDE Va a dar una charla Muy muy educativa Con artefactos Reales Se va a tomar Todas las providencias Del caso Y ya Nos han Nos han confirmado Que el día de mañana Están ahí A las diez De la mañana Nos va A dar por finalidad Evitar falsas alarmas Por parte De la comunidad Y así mismo Nosotros Poder determinar Cuando es un explosivo Tipo piña Cualquier característica Al encontrarla Y cuál es la manera De la operatoria Al poder verla Eso es todo lo que Tengo que informar Bueno Muy buenos días La que le habla La social técnico Tercera De la policía Nacional De Perú Vengo en representación De la capitán María Narváez Retuerto Que se encuentra En una reunión En el congreso Con el director De la dirección De lucha Contra la violencia Familiar La que le habla Se ha encargado El distrito Miraflores La comisaria Me ha encargado El trabajo En la ruta Policial De violencia En el adulto mayor Estamos trabajando Con las casas De adulto mayor Estamos visitando Los centros educativos Inicial Realizando shows Preventivos Para los colegios Inicial y primaria Estamos realizando Izamientos En los colegios Nos hemos encontrado Con un percance En que en varios colegios De Miraflores No tienen asa Para la bandera Entonces estamos Hablando con los directores De colegios Para que se pueda Realizar eso Para poder crear El civismo En los niños En la que le habla Viene a izar la bandera En los centros educativos Estoy en el Sipión Yone Y también el Manuel Bonilla En el Juan Alarco de Damer Nos van a abrir las puertas Y algo que quería añadir Creo que el policía Tiene que generar confianza Con la ciudadanía Porque el policía Si gana confianza Con el público El público le llama El teléfono Tuve un problema Y Miraflores No un problema Con un personal De serenazgo Que su esposo Su esposo La había secuestrado En la casa Era un personal De serenazgo Yo le había dado Mi teléfono Porque había capacitado El personal de serenazgo En tema de violencia familiar Ella se sintió la confianza Y me llamó al teléfono Y el esposo Le había encerrado Y el uniforme Lo tenía adentro Y lo había tirado Por la ventana La señorita Me llama por teléfono Y el esposo Se lo quita Yo marco nuevamente Y le digo Señor Soy de la policía nacional Le explico Y el señor accedió En dejarle libertad A la señora Se fue a la comisaría Entonces cuando la gente Tiene confianza Con la policía nacional Es capaz de contar Y llamar Al teléfono personal El señor comisario Para decir Lo que está sucediendo Entonces lo que nosotros Como policías Deberemos generar confianza Y saber que tenemos Que ser gente Con una actitud positiva Realmente yo no tengo vehículo Y yo lo hago a pie Camino todo el distrito De Miraflores Y doy muchas gracias Al personal de serenazgo Que me ha apoyado Al comandante Valenzuela Que siempre está Con alegría en el rostro Y siempre me da la oportunidad Entonces Le pido A todo el personal Que está acá A todas las autoridades Que nos abran las puertas Por favor Porque yo estoy decidida A trabajar Y yo sé que Una sola persona Puede hacer el cambio Y sobre todo Si tiene a Dios presente Porque Dios Es el que te da la fuerza Para lograr las cosas Y si pierdes las fuerzas Ganas confianza Muchas gracias también Señor Carlos Contreras Que me abrió las puertas Me atendió muy bien Y estoy tocando puertas Y señor Teniente Alcalde Miraflores Les pido que nos ayude La Policía Nacional Hace lo que puede Con lo que tiene Y lo hacemos con mucho gusto Pero si nos dan las armas Para hacer Lo vamos a hacer extraordinario Así que muchas gracias A los que me escucharon Que Dios los bendiga a todos ¿Qué tipo de ayuda necesita? Necesitamos material Porque ya nosotros No tenemos jurisdicción La Comisaría de Familia de Lima Trabaja desde Cañete Hasta Huacho Y ya se nos acabó Todo el material De ruta policial En lucha contra La violencia Al adulto mayor Porque hemos visitado Todos los asilos A todos los comedores De adulto mayor En todo el distrito de Lima Y en Miraflores El caso es diferente Acá me dicen Que no hay violencia familiar En ese distrito No hay violencia Pero aquí se sufre peor Porque se sufre Dentro de cuatro paredes Y nadie quiere contar Lo que se sufre Y los que más son perjudicados Son los niños Ellos son los que sufren Y los que no necesitan Los que no tienen ayuda Entonces queremos entregar Las reglitas No tenemos mucho tiempo Le echo una pregunta ¿Qué tipo de ayuda necesita? Reglas Reglas, material Todo lo que es material Y algún muñequito Que sea de la municipalidad Para generar confianza Entre la policía Y la ciudadanía Eso lo puede coordinar Acá con don Augusto Vega Y me imagino Que con Carlos Contreras ¿No? Carlos Y la UGEL ¿La UGEL Tiene algo que decir Sobre esto? ¿Han coordinado Con los representantes De la UGEL? No, tuvimos un correo Electrónico A propósito De una actividad Que se pensaba hacer He tomado nota Sobre el tema De las astas De las banderas En los colegios Creo que ahí Podríamos trabajar En las siguientes semanas Al respecto Nosotros Carlos Acompañamos Sumamos esfuerzos Con lo que hace La policía ¿Cómo es la relación? Digamos ¿Hay algo estructurado? ¿Es el puro entusiasmo De doña María? Estamos No, hay una programación Ya de intervención En colegios También en escolares Sobre todo El tema El día de ayer Incluso una charla Con fiscales Escolares Y con alcaldes escolares En todas las actividades Que hay capacitación Se cuenta con el apoyo De la comisaría en general De la policía en general Así que hay un trabajo coordinado Y ya nos hemos reunido La semana pasada Para ver Que otros planes Vamos a implementar ¿No? En la línea educativa Augusto No, solamente Para proponer También La red de voluntariados Está llando A colaborar En estas actividades Que viene haciendo La comisaría de familia Así que Terminando la reunión El señor César Castilla Se va a poner en contacto Con usted Para tomar los datos Y poder coordinar Algunos aspectos Muy bien Para terminar Con este lado No quisiera Dejar al representante Nuestros bomberos voluntarios Si hay algo que Informar Javier Sí, muy rápido Al igual como Comentó el comandante Vea No tuvimos ningún evento En Miraflores En este fin de semana Largo por La junta de gobernadores Sin embargo Cubrimos servicio En el mismo Museo de la Nación Durante Prácticamente Casi todo el día Domingo Tampoco sin eventos Pero La compañía Miraflores Es presente por ahí Gracias Berrocar ¿Alguna novedad Con el caso Que hemos discutido Acá en el comité? Si pudiera Informar muy brevemente Porque yo he leído En los medios Que se decretó Finalmente La orden de detención ¿Han sido detenidos Los dos sujetos? No Se Se hizo requerimiento De presión preventiva En relación a ese caso La audiencia Duró más o menos Dos horas Estuvieron los abogados De ambos detenidos La fiscalía Expuso los argumentos Por la procedencia De la detención Perdón De la presión preventiva El juez Aceptó El pedido De la fiscalía Y dispuso La presión preventiva De ambos Denunciados Es lo que tendría Que informar Lo que nos interesa Es saber si los Inculpados Están detenidos O no No Hasta donde yo Tengo conocimiento No El proceso Lo va a seguir Ahora El noveno Juzgado Junto con la Nombre de la fiscalía ¿Se ha establecido De quién La responsabilidad Por el hecho De que estos dos Sujetos Estén libres? ¿Hay alguna Investigación Administrativa? Hay una Investigación En inspectoría En cuanto A la intervención Del coronel Carnero Y una En control interno En relación A mi función ¿Hay alguna Investigación En la policía Hay una Investigación En la policía Ok, sería bueno Que nos mantengan Al tanto De esas Investigaciones Sí, pues bien Quisiera Aprovechar La circunstancia Hace más o menos Mes y medio Le comuniqué ya Al coronel Augusto Vega Que había dos Fiscalías Ya designadas Para Capremián Flores Y Que yo iba A seguir concurriendo En tanto no se Oficialice Esa designación Ya se Designó A la 31 Y 39 En la fiscalía Que es la doctora Bernal Y el doctor Valente Ruiz Peral Alta De 39 Entonces Esta debe ser Ya mi última Participación Acá En el comité Y quería Aprovechar Para agradecerles A todos Bueno Que ha sido un gusto Estar con todos ustedes Y siempre me he sentido Muy identificado Con Milalflores Estudié en Milalflores Mis hijos Estudié en Milalflores Soy socio En Milalflores Mi abuelo Fue comisario En Milalflores Entonces había Muchas cosas Que me unen Acá Aparte Bueno De estar Muy contento Y De haber Sí De haber estado Con ustedes Y bueno Y tienen siempre A su amigo Allá donde yo esté Con mucho gusto Con mucha Con toda la confianza En el mundo Y me tienen allá Gracias Muy bien Muchas gracias Por su participación En el comité Yo quisiera hacer Dos comentarios Finales Y antes De Cerrar El primero Referido A la junta De gobernadores Del banco mundial Del banco mundial Y el fondo Se ha informado Acá Estamos informados Por los medios De comunicación Que ha sido un éxito Como país Y ha sido un éxito Digamos Las facilidades Y la seguridad Que se les ha brindado En Miraflores Donde se han Concentrado Buena parte De los visitantes O sea que Va un reconocimiento Y un saludo Y una felicitación Especial A quienes han tenido Un rol Protagónico En hacer realidad Esta cumbre Con los niveles De excelencia Que hemos tenido Serenajo Por supuesto Y Policía Nacional Una felicitación Para ellos Incluso Los comentarios De los vecinos Son Nos gustaría Que todos los días Fueran así Entonces Tenemos que tenerlo En cuenta Porque ese es el nivel De digamos De estándar Que nos deberíamos poner O sea Lo podemos hacer Cuando nos lo proponemos Tenemos las condiciones Y la capacidad profesional ¿No? De manera que Felicitaciones a todos Y segundo Informó Augusto Bea Que se ha visitado Ya de emergencias Para ver la posibilidad De interconectar Las cámaras De video Y de emergencias Con el municipio La posibilidad De hacerlo Con los bomberos Y eventualmente Las comisarías También Y el hospital Esa me parece Que es una iniciativa Excelente ¿No es cierto? Porque todo lo que es Integrar Sistemas de comunicación Sistemas informáticos Permite una acción Digamos Conjunta ¿No? Y facilita El esfuerzo De todos los aquí presentes De manera que Sí Augusto El único impedimento Que estamos encontrando Es con el escobrón De emergencia Mientras no Sané En su local Porque está en un proceso De desalojo Tengo entendido No podemos invertir Ahí ¿No? Entonces Mientras no se solucione Ese problema Estamos viendo La parte técnica Más Y veremos Como queda La situación De local Entiendo que El alcalde Ha intervenido A efectos De evitar Que puedan ser Desalojados ¿Esa acción Sigue su curso O ha sido detenida? Tengo entendido Que haya alguna gestión Pero no sé detalles Ya Muy bien Esos eran Los comentarios Dejamos entonces El tema De fondo Para No sé si Para la próxima reunión O para La reunión De acá 15 días De manera que Usted pueda estar presente Se lo voy a informar Al alcalde Él ya Verá si se aborda La próxima semana O La reunión Subsiguiente Sí, Sergio Señor tenente alcalde La próxima semana El día 22 Se inaugura Ya la oficina Del proyecto piloto De fiscalía distrital Y oportunamente Se hará la invitación A cada uno De los miembros Del comité distrital De seguridad ciudadana Para que puedan asistir Confirmando la hora ¿El mismo viernes? El jueves El jueves 22 Sí Muchísimas gracias Entonces Levantamos la sesión Gracias Gracias Gracias.